Soy de Quebracho, raíz que siente, con el latido de este sueño que crece. Sombra del tiempo, que no envejece, pariendo el canto desde un tallo silvestre. Flores en coplas de mis adentros, techo al destino desandando un misterio. Grito en la tierra, canto en el cerro, voy hermanando la razón de los pueblos. Frota en la tierra, solo existencia, canto verdades, voy sembrando conciencia. Soy de este suelo, voy sin fronteras, fundiendo razas con esta chacarera. Sigo el camino de los que esperan, vivir sintiendo el fruto de la madera. Grito en la tierra, canto en el cerro, voy hermanando la razón de los pueblos. Aplausos. 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 Aplausos.